Bueno, entramos a la recta final del programa y lo hacemos, ya les decía al inicio, que vamos a hablar o abordar ocho herramientas para poder hacer de este año 2021 nuestro año soñado. Se puede conseguir, bueno, la realidad parece que apunta a otro sentido, pero no, se puede conseguir los sueños, hay que trabajarlo, hay que saber cómo alcanzar los propósitos que nos marcamos y sobre todo alcanzar el éxito. Vamos a hablar de la carta al éxito, una trilogía sobre el éxito que ha escrito la persona, el invitado que nos acompaña en estos próximos minutos, él es Cristóbal Pérez, es coach, es orientador, es formador y le vamos a preguntar si este año 2021 puede ser nuestro año soñado y cómo lo podemos hacer. Así que vamos a saludarlo, vamos a entrar en materia. Cristóbal, bienvenido, buenos días. Hola, que hay, buenos días. Bueno, vamos a empezar por este año 2021, ¿no? Por estas ocho herramientas, ocho tips que podemos o que tú nos indica que podemos seguir para convertir en este año 2021 nuestro año soñado. Estamos en marzo, un año que se va a cumplir dentro de semana y media de la pandemia. ¿Podemos conseguir que este año 2021 sea nuestro año? Yo te diría, ¿tú crees que en el 2020 podría haber sido el año de alguien? Yo creo que sí, que alguno habrá sido su año, a otros muchos lamentablemente no, pero a otros, aunque sean menos, quizás ha sido seguro su año. Desde ahí, desde que encontremos a personas que en el 2020 digan que el 2020 no ha sido un mal año, sino que el 2020 les sirvió para aprender, para salir adelante y para encontrar algo que nunca había encontrado en su vida, desde ahí ya podemos concluir que el 2021, por supuesto, también lo puede ser. Es verdad que el 2020 puede ser uno de los años más complicados, más difíciles y más duros que hayamos vivido. Como sociedad en conjunto, pero de manera individualizada, hay muchos hombres y mujeres que han sido padres, oye, pues el 2020 para ellos habrá sido maravilloso. O que han empezado proyectos nuevos, porque se animaron a raíz de una pérdida de empleo, de una situación difícil, sacaron ese aprendizaje, sacaron esa energía de continuar adelante y resulta que encontraron algo que nunca se habían planteado antes. Hay una historia que cuento, que es la historia de la vaca, que resulta que a un sabio le pidieron que por favor fueran a recomendar a una familia cómo podían mejorar su situación de vida. Y a esa familia lo pasaban muy mal y lo único que tenían para sostener su existencia, dar de comer a sus hijos, era una vaca. Y entonces el sabio le dijo a su aprendiz, le dijo, mira, esta noche ve y mata a la vaca. Imagínate lo que suponía matarle la vaca a esa familia que solo tenía ese sostén. El aprendiz le preguntó que sería una cosa muy dura, pero el sabio le dijo que sí que lo hiciera y le mataron a la vaca, a la familia. A la mañana siguiente la familia estaba destrozada, han matado a mi vaca, ¿qué podemos hacer? Entonces el sabio le dijo, mira, nos tenemos que marchar, dentro de un mes volveremos, a ver qué ha sucedido, esperemos que os vaya bien. Es una pena, una lástima. Se marcharon, volvieron al mes y resulta que cuando llegaron, la familia era totalmente distinta. Se encontraron un huerto en la puerta, se encontraron otro tipo de vivienda, la vivienda un poco más arreglada. Y cuando entraron, la familia les dijo, mira, es que a raíz de que mataran a la vaca, resulta que empezamos a sembrar, porque nos dimos cuenta que podíamos sembrar y la gente nos cambió eso que sembrábamos por favores, por otros alimentos. Han venido, nos han arreglado la casa, nos han dado otro tipo de alimentos, hemos ampliado el huerto y nos va mejor que nunca. Así que imagínate, eso puede suceder hoy en día. De una situación de crisis o una situación crítica pueden salir oportunidades. La cuestión está en cómo cada uno gestiona esa situación y cómo puede ver esa oportunidad dentro de una situación crítica. Pues de eso es lo que trato en este libro que salió en Navidad, que era como crear tu 2021 de éxito. Era un poco animar a todo el mundo a que se plantee objetivos, porque muchas veces no alcanzamos aquello que queremos, que podríamos alcanzar simplemente porque no llegamos ni siquiera a plantearnoslo, por miedo, porque pensamos que eso no es para nosotros, que pensamos que plantearte un objetivo, plantearte una meta, algo que puede causar incluso frustración cuando no lo logre. Hay muchos factores que nos llevan a ni siquiera arrancar en la propuesta de qué queremos. Entonces, con esas ocho herramientas yo lo que pretendía es que eligiéramos por lo menos una o dos de las ocho y nos atreviésemos a soñar. Y a partir de los sueños, muchas veces esos sueños se transforman en metas y esas metas se hacen realidad. Y nos podemos llegar a sorprender de lo que nos proponemos, por ejemplo, a la fecha de hoy, de 4 de marzo, si una de las herramientas que tú dices es escribir un objetivo y cerrarlo en un sobre y no abrirlo hasta el día 31 de diciembre. Y nos podemos llegar a sorprender de todas las cosas que nos hemos propuesto a fecha de hoy y que hemos llegado a lograr. Sí, sí. ¿Explica esa herramienta? Sí. Mira, esa herramienta es la carta a tu yo del futuro. Y es una herramienta muy peculiar. Yo la hago todos los años con mi familia. Además, muy bonita porque luego al año siguiente tú te encargas de abrirla de nuevo con tus seres queridos, con las personas que la han hecho junto a ti. Entonces, pues, os sorprende. Consiste en viajar al futuro un año. Yo normalmente lo hago entre el 25 y el 31 de enero, perdón, de enero, de diciembre, en esa fecha de fin de año. Te viajas al futuro un año y te vas al 31 de diciembre de ese año que comienza en unos días. Por ejemplo, ahora, si lo hubiéramos hecho en 2020, me hubiéramos ido al 31 de diciembre del 2021. Y tú desde ahí le escribes una carta a tu yo del pasado. Entonces tú le dices, pues, querido, yo le diría, querido Cristóbal, ha sido genial lo que has conseguido. Y ahí me planteo todos los objetivos que yo quiero conseguir en el 2021. Me lo escribo ahí como si yo hubiera sido una realidad y digo, ha estado muy bien esto que conseguís. Como si se hubiesen cumplido. Como ya se hubiese cumplido todo. Ah, bien. Tú lo escribes como ya como una realidad. Y agradeciendo y celebrando y contando alguna anécdota incluso que sucedió a raíz de eso que ya conseguiste. Porque si lo conseguiste en verano, pues, a lo mejor luego eso traba una consecuencia en septiembre. Pues, lo cuentas ahí como si hubieras vivido todo eso que tú ya quieres vivir en ese 2021, ¿no? Y, entonces, cierras esa carta y pones como fecha de apertura el 31 de diciembre o el 30 de diciembre de 2021. Y resulta que cuando llegas a ese 2021, abres la carta y descubres que muchas de esas cosas, incluso alguna de ellas que ya ni siquiera te acuerdas que tú escribiste, porque lo pusiste como algo que han llegado a tu vida. Y pueden ser, Cristóbal, cualquier tipo de objetivos que nos marquemos. Ya sea algo que a lo mejor, pues, en principio nos puede resultar un poco imposible a otras cuestiones que son mucho más asequibles, ¿no? Que son, tienes más posibilidades de lograr. Sí, yo, vamos, yo siempre animo a que soñemos alto. Que soñemos alto porque a partir de ahí, a partir de esa propuesta, pues, ya puedes ir alcanzando a lo mejor algo que no llega, pero estás en camino. En fin, y más en esta herramienta. Cuando trabajamos con metas somos un poco más concretos, ¿no? Trabajo con metas un poco más específicos, más detallados. Pero en un planteamiento con una actividad, una herramienta como esta, que es de sueños, hay que soñar. Y luego, pues, cuando llegue, imagínate este año cuando yo he abierto mi carta desde el 31 de diciembre de 2020. Había muchísimas cosas que no se habían cumplido, está claro. Porque nadie nos decía esto en diciembre de 2019. De 2019, claro. Imagínate. Pero aún así, hay muchas cosas que se han logrado. En mi carta y en la de mis familiares. Porque algunas cosas sabemos que no. Pero la ilusión, la energía que pusimos ahí, eso no nos ha hecho decir, vaya, no, no se ha cumplido nada. No, sino decir, vale, pues ya está, pues este año será. Y seguimos buscando este sueño, seguimos buscando esta meta que nos hemos planteado. Desde esa situación positiva. El problema es que nos quedemos con lo negativo. Claro. El problema es que nos quedemos ahí en el dolor, en la pérdida. En, bueno, yo cómo me voy a plantear nada, cómo está la situación. Yo no quiero plantearme nada o para qué, si yo sé que no se va a cumplir. Eso es lo que... Porque, ¿qué actitud hay que tener para, bueno, vamos a hablar de la carta del éxito, para escribir nuestra carta del éxito? Porque hay que tener una preparación previa de enfoque a la hora de decir, bueno, voy a escribir yo esta carta, pero desde un enfoque positivo, porque como lo escriba desde un enfoque negativo, no llego en el segundo renglón. Mira, yo hablo, bueno, en la carta, todo lo que estamos hablando son ejemplos de lo que cuento, la historia de la carta del éxito es una historia de dos hermanos que pierden el contacto por una situación de vida, pierden el contacto durante 30 años. Cuando se encuentran, resulta que uno ha llevado una vida, un estilo, porque le ha ido un poco mejor, y otro que no le ha ido tan bien. Y todo estaba ahí en esa carta que uno de ellos no llegó a leer. Y en la carta lo que habla, una de las cosas principales, hay muchas herramientas, muchas estrategias, muchas leyes universales, incluso para animarte a vivir desde el lado más optimista. Y yo esta forma de pensar la llevo a la distinción de personalidades en dos ejemplos muy claros, muy básicos. Uno es lo que se acerca más al perfil de Bob Esponja, que me imagino que todo el mundo conocerá a Bob Esponja, y otro es lo que se acerca más a Calamardo. Y entonces, Calamardo es todo lo contrario a Bob Esponja, esa persona que siempre está, no, 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 eso va a salir mal. Incluso si sale bien, algo habrá detrás. Pues desde el perfil Bob Esponja, desde el lado más positivo, es lo que yo te animo, a que escribas esa carta, ese planteamiento a tuyo del futuro, pensando, ¿dónde me estoy situando? ¿Me estoy yendo al lado más negativo de Calamardo? ¿O me estoy yendo al lado más positivo de Bob Esponja, donde es extremo, ¿no? Los dos lados son un poco extremos, pero puesto a elegir, yo me voy más al lado, Bob Esponja, porque desde ahí pasan mejores cosas. Incluso las cosas malas se ven de otra perspectiva. Claro. Bueno, ahora, háblanos de la carta al éxito, que fue tú, bueno, la primera publicación que realizaste, porque también sufriste una situación crítica, y a partir de ahí fue, bueno, donde empezaste tú a trabajar contigo mismo, y a decir, bueno, esto lo tengo que cambiar, tu resultado fue tan positivo que lo que hiciste trasladar en esa carta al éxito, ¿no? Sí. Pues mira, yo allá por el año... Vamos a mostrar el libro a mi compañero. Ahí. Yo allá por el año 2008-2009 tuve un problema en mis fuerzas vocales que me impidieron trabajar durante... Vamos a dejarlo ahí poco, fijo, ahí para, ahora conseguiremos mostrarlo. Pues durante casi dos cursos académicos estuve sin poder trabajar, porque el problema en mis fuerzas vocales se complicó, fue una primera operación donde en teoría ha habido todo bien, pero resulta que luego había otra lesión que no me habían visto, y había que de nuevo pasar por una segunda operación, quirófano, eso me supuso casi dos años de parón, para mí, que era mi profesión, mi pasión, y yo estaba implicado al máximo, dejar de trabajar, dejar de hacer aquello que tanto me gustaba, pues me supuso entrar en un proceso depresivo, porque cada día yo me levantaba y ya llegaba el momento en que no tienes nada que hacer. Y había pasado una situación de mucho trabajo, pero era orientador escolar, atendía a familias, atendía a chavales, y profesor, a no hacer nada. Y entonces ahí me empecé, me fui a mi lado más calamardo, y empecé a hundirme. Eso me ha encantado, lo debo de esponja y calamardo, eso te lo compro, ¿eh? Claro, pues bueno. Empecé a hundirme ahí en ese lado, y entré en una espiral descendente, donde todo era negativo, y ahí empecé, ya digo, cada mañana, cuando me sorprendí, varias mañanas yo allí llorando, porque no sabía qué hacer, y empecé a entrar en ese proceso, descubrí un libro, luego otro, una formación, y era todo relacionado con el mundo del crecimiento personal, algo que yo nunca me había atrevido a tratar, porque pensaba que no tenía que ser para mí, y resulta que, gracias a esas herramientas, y a todo lo que fui viviendo a lo largo de esos años, porque ya empecé, ya digo, 2009, 2008, empecé con esto, y no he terminado, el proceso de crecimiento personal no para, yo creo que continúa toda tu vida, a partir de ahí empecé a descubrir herramientas, empecé a transformar mi vida, y con ella, pues la de mis niños, que eran pequeños, y también le he podido llevar a ellos, lo que es esto, las herramientas de crecimiento personal, y cuando me di cuenta de que todo funcionaba, de que tantas cosas que yo había vivido, había llevado a mi vida, había aprendido, había llevado a mi vida, y realmente funcionaban, pues decidí escribirle una carta a mis hijos, para que ellos no tuvieran necesidad de escribir, porque a mí me encanta escribir, y entonces ya pensé luego en mis alumnos, y en muchas personas que no conocen las herramientas de crecimiento personal, y que le pueden hacer mucho bien, y entonces decidí trasladarlo a esta historia, de dos hermanos, de los cuales uno de ellos, parece que le va muy bien, pero resulta que la historia, tú descubres que realmente, él la hizo buena, su vida. Y Cristóbal, ¿por qué la titulas carta al éxito? La carta del éxito es... Por la palabra éxito, todo lo que eso conlleva. Es lo primero que te muestro en el libro, que el éxito está allá donde tú lo quieras identificar, donde tú lo quieras encontrar, el éxito muchas veces asocia fama a dinero, y aquí se descubre como el éxito no va por ahí, sino que el éxito va en aquello que a ti te hace feliz, donde está tu vida de éxito, está donde está tu vida de felicidad, y la vida de felicidad, pues una de las cosas fundamentales es el crecimiento personal, a la que te lo facilita, el saber afrontar momentos duros, momentos difíciles, por lo que te he comentado, este hermano al que parece que todo le va bien, resulta que cuando entras en la historia, no le había ido tan bien la vida, pero todo lo que él supo aplicar, todas esas herramientas de crecimiento personal, esas estrategias que él supo llevar a su vida, lo transformó en positivo, y le hizo tener una vida de éxito. En cambio al otro, que no conocía estas herramientas, pues no le fue tan bien. Ah, y todo estaba, lo que me has comentado, todo estaba porque el padre le escribió una carta. Ah, por eso. Ahí está, y esa es realmente la carta que yo le escribí a mis hijos. Bueno, todo esto, Cristóbal, ha ido desarrollándose en evolución, que has escrito una trilogía, es decir, que ha habido segunda y tercera parte, además del último libro de este final de año 2020, de cara a 2021, esas ocho herramientas, o sea que ha ido a más, podemos seguir aprendiendo y desarrollando nuestro crecimiento personal a través de tus libros. Sí, porque cuando terminé la carta me di cuenta de que había una parte donde podíamos profundizar, primero la historia de los dos hermanos, a mí me gustó, pero yo sabía que tenía que continuar. Y entonces, hay una parte que habla más ya de programación mental, y es la segunda parte, que es Prográmate para el Éxito, y ahí se habla un poco más de esta herramienta que aquí se vislumbran, pues llevarla un poco más a la práctica, ese segundo libro va con un cuadernillo, quien quiera realizar el cuadernillo, que te ayuda a poner, a llevar a tu vida, de manera un poco más exhaustiva, esas herramientas que te presento en el primero, para transformar tu programación mental. Y el tercero, como yo he sido un apasionado del emprendimiento, y sé que el futuro profesional va por el emprendimiento, por el autoempleo, por ser capaz de llevar tu pasión a la sociedad, se llama el Atrévete, crea tu éxito, donde termina la historia de los tres hermanos, de los dos hermanos, en este tercer libro, termina la historia animándote y dándote estrategia para llevar a la realidad, ese propósito de vida que tú tengas, o ese proyecto emprendedor que te surja. O sea, son tres publicaciones que son tres herramientas, tres publicaciones donde encontramos herramientas para poder organizarnos, porque muchas veces quizás no encontramos precisamente cómo hacerlo, cómo ordenar nuestras ideas, cómo plasmar en papel nuestros objetivos, sentarnos un tiempo para analizar lo que queremos, cuál es nuestro éxito, y a partir de ahí empezar a trabajar. En estos tres libros, en esta trilogía lo encontramos. Ahí nos ayudas. Sí, sí, y ahí está el tema, tú lo has dicho, el ser capaz de pararnos, ser capaz de parar y decidir organizar mi vida, pero muchas veces nos encargamos, o le dedicamos mucho tiempo a preparar unas vacaciones, o le dedicamos mucho tiempo a preparar, elegir un lugar para cenar, pero resulta que para preparar nuestra vida, para organizar nuestra vida, no nos paramos nunca a hacerlo. Cuando el ser humano está preparado y está, yo digo que estamos ya predispuestos, tenemos ahí como un chip, igual que esas palomas que soltamos, esas palomas mensajeras que soltamos a miles de kilómetros, y van a casa, vuelven, dar un par de vueltas, pero directamente se ubican y vuelven. Pues el ser humano también tiene ahí una capacidad de enfocarse en metas y alcanzarlas, o sea, plantearte objetivos y salir a buscarlos, y alcanzarlos además. Lo que pasa es que no nos lo planteamos, porque no nos dedicamos tiempo a decir, bueno, ¿qué vida quiero? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero alcanzar en la vida? Eso pocas veces lo hacemos. Y Cristóbal, todas estas herramientas, no solamente las encontramos en la trilogía, en los libros, sino que también podemos contar contigo, porque tú realizas precisamente esos sucursos y es el seguimiento para el desarrollo personal de cada persona que quiera contactar contigo, y hacerlo. Sí, sí, las herramientas que se recogen en la carta, luego también a nivel ya personal en cuanto a formación, porque a mí me encanta la formación, yo soy un apasionado de, soy profesor por pasión, por vocación, y hay muchas personas que no conocen el mundo del crecimiento personal, y resulta que cuando lo descubren con un libro quieren llegar a algo más, y ahí es la posibilidad de formarse directamente, porque yo además he hecho muchísimos cursos de formación, yo me he formado con los mejores en el mundo del crecimiento personal, y llevar esto a otras personas, para mí es mi pasión también, y es una posibilidad de esto que está en la carta, pues llevarlo con una guía, con alguien que te asesore, y he creado un programa que se llama Programa T para el Éxito, donde todas estas herramientas, pues las descubres, son 10 sesiones, donde vemos 12 módulos fundamentales, y ahí descubres de primera mano, y llevas a tu vida, porque hay un seguimiento detrás, porque hay un periodo de formación, en fin, son, ahora mismo está todo online, lo tenemos que hacer online, porque no nos queda otra, y son vídeos donde llevas a tu vida, de mi mano, estas herramientas. Y las experiencias, el feedback de tus alumnos, de las personas que trabajan contigo, es magnífica. Sí, es que ya te digo, sí, el libro lo hice porque yo había sido capaz de llevar a mi vida esto, y sé que funciona, y el curso este sigue adelante, porque todas las personas que se han formado, todas las personas que se han formado, y te hablo de todos, porque todo el mundo, en menos de tres meses, ha sentido una transformación, en menos de tres meses, ha visto como las herramientas de crecimiento personal, son capaces de transformar tu vida. Algunas personas, iban con mucha necesidad, de decir, Cristóbal, de verdad estoy pasando por un momento difícil, y me gustaría que sucediera algo, que alcanzar, dejar atrás este miedo, y hay otras personas que simplemente, a raíz de que les gustaba el libro, y quería descubrir algo más, al entrar, han descubierto todo el potencial, que realmente tienen las herramientas de crecimiento personal. Cristóbal, me quedo sin tiempo, ¿dónde podemos encontrarte? En cristóbalpérez.es. Ahí podemos encontrar todos los contactos, y ayudarnos, ayudarnos no, estar contigo, para que nos ayudes, a alcanzar nuestro éxito. Y bueno, en redes sociales, que tú sabes que hoy en día, estamos todos en Instagram, en Facebook, así que ahí también. Cristóbal, ha sido un placer tenerte, muchas gracias, por habernos acompañado, y bueno, ya hablaremos del éxito, interesante, porque además es algo que, viene bien a todo el mundo, muchas veces no nos separamos, creemos que no, y los resultados son magníficos. Nos marchamos, regresamos mañana, a partir de las 10, aquí en Jerez Aldea, que pasen un buen día, adiós. ¡Gracias!